Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo este tutorial inspirado en tonos azules metalizados. Vamos a empezar aplicando una prebase, esta que estoy utilizando es la de Too Faced, es la Shadow Insurance. Para fijar todas las sombras y ahora voy a sellar la prebase con esta sombra mate blanca de la paleta Crystalis de Kat Von D. Podéis utilizar la que tengáis, no tiene que ser necesariamente esta. Y como color de transición voy a utilizar este marrón mate, tiene un subtono tirando a naranjado y esto lo que va a hacer es dar mayor profundidad. Y vamos a utilizarlo como sombra de transición en la cuenca para ir dando forma al ojo y ir haciendo que la sombra se integre mejor. Por encima de esta sombra voy a utilizar otra que es más grisácea, es un tono más frío, para hacer que el azul permanezca con mayor intensidad y se mezcle mejor con las otras sombras. Y voy a aplicar este azul oscuro, este azul es muy oscuro y es más difícil de difuminar que otras sombras, así que voy a irlo aplicando primero en la zona externa del ojo y como veis que estoy haciendo ahora, estoy haciendo que la sombra se desplace y difuminándola hacia la zona interna del ojo. Esto lo tenéis que hacer poco a poco porque las sombras más oscuras son bastante más difíciles de difuminar, así que tomaos vuestro tiempo en difuminar todas las sombras porque es lo que realmente va a hacer al maquillaje bonito. Así que voy a irlo difuminando poco a poco para hacer que el azul permanezca solo en la parte externa del ojo. Voy a aplicar una sombra mate en la zona central en la que no pusimos ninguna sombra azul y en esa parte central por encima voy a aplicar primero con un pincel y después con dedo para mayor intensidad esta sombra azul metalizada que va a ser la estrella del maquillaje y que es preciosa, tiene muchos estrellitos y la vamos a aplicar en la zona central para dar mayor dramatismo al ojo. Ahora voy a aplicar un tono más clarito debajo del arco de la ceja y voy a empezar con la prebase, esta que voy a utilizar es para iluminar el rostro y es la Lumi de L'Oreal y para taponar poros voy a utilizar la de L'Oreal, también la infalible. Como base de maquillaje voy a utilizar esta de NARS, es la Weightless Foundation, creo que es que no me sale el nombre ahora mismo, pero luego os lo pongo debajo en la cajita de descripción. Y voy a irla difuminando con esta brocha de Real Techniques, mi base de maquillaje es en el tono Santa Fe y ahora voy a utilizar como corrector este de Bourjois que también es bastante amarillento para complementar un poco el tono de la base de maquillaje. Y voy a iluminar y también voy a corregir todas las ojeras que tenga o partes más oscuras del rostro. Y voy a irlo difuminando con esta brocha que siempre utilizo que es la de Real Techniques y este es en el tono, en el corrector vamos, es en el tono 51 Light Radiance. Ahora para sellar el corrector voy a utilizar esta paleta de NARS, esta es la de Stephen Klein y voy a utilizar el polvo que tiene con el contorno paloma. Y ahora voy a utilizar el contorno paloma para marcar un poco los pómulos pero sin dar demasiado dramatismo porque quiero que toda la atención se centre en los ojos, que es a lo que queremos darle importancia en este maquillaje. Y ahora voy a utilizar este tono de ahí que es un rosa clarito, es un colorete también de NARS y voy a aplicarlo en la zona de las mejillas y como iluminador voy a utilizar este de Laura Mercier que es en el tono 01, es el Matte Radiance Baked Highlight o algo así. Y voy a aplicarlo en los pómulos, es un iluminador muy muy natural pero podéis utilizar el que tengáis. Voy a sellar todo el rostro que se me olvidó enseñároslo y ahora para la zona inferior de las pestañas voy a utilizar el tono marrón que pusimos como tono de transición antes y este tono grisáceo que aplicamos por encima para dar una tonalidad más azulada, más grisácea. Y por encima de estas sombras en la zona muy externa voy a utilizar solo la sombra azul oscura mate. Ahora voy a delinear la parte inferior y la parte superior de las pestañas con este iluminador, este iluminador, no, este delineador, perdón de Urban Decay en el tono Perversion que es mate negro y voy a aplicar máscara de pestañas que es la de Too Faced. Ahora voy a delinearme los labios utilizando el delineador de labios de Essence en el tono Satin Moth y voy a aplicar como pinta labios el NYX Soft Matte Lip Cream en el tono Abu Dhabi. Así que espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 Así que voy a irlo difuminando poco a poco para hacer que el azul permanezca solo en la parte externa del ojo. Voy a aplicar una sombra mate en la zona central en la que no pusimos ninguna sombra azul y en esa parte central por encima voy a aplicar primero con un pincel y después con dedo para mayor intensidad esta sombra azul metalizada que va a ser la estrella del maquillaje y que es preciosa, tiene muchos estrellitos y la vamos a aplicar en la zona central para dar mayor dramatismo al ojo. Ahora voy a aplicar un tono más clarito debajo del arco de la ceja y voy a empezar con la prebase, esta que voy a utilizar es para iluminar el rostro y es la Lumi de L'Oreal y para taponar poros voy a utilizar la de L'Oreal, también la infalible. Como base vamos a utilizarlo como sombra de transición en la cuenca para ir dando forma al ojo y ir haciendo que la sombra se integre mejor. Por encima de esta sombra voy a utilizar otra que es más grisácea, es un tono más frío para hacer que el azul permanezca con mayor intensidad y se mezcle mejor con las otras sombras. Y voy a aplicar este azul oscuro, este azul es muy oscuro y es más difícil de difuminar que otras sombras, así que voy a irlo aplicando primero en la zona externa del ojo y como veis que estoy haciendo ahora, estoy haciendo que la sombra se desplace y difuminándola hacia la zona interna del ojo. Esto lo tenéis que hacer poco a poco porque las sombras más oscuras son bastante más difíciles de difuminar, así que tomaos vuestro tiempo en difuminar todas las sombras porque es lo que realmente va a hacer al maquillaje... Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo este tutorial inspirado en tonos azules metalizados. Vamos a empezar aplicando una prebase, esta que estoy utilizando es la de Too Faced, es la Shadow Insurance para fijar todas las sombras y ahora voy a sellar la prebase con esta sombra mate blanca de la paleta Crystalis de Kat Von D, podéis utilizar la que tengáis, no tiene que ser necesariamente esta. Y como color de transición voy a utilizar este marrón mate, tiene un subtono tirando a anaranjado y esto lo que va a hacer es dar mayor profundidad. Ahora para sellar el corrector voy a utilizar esta paleta de Nars, esta es la de Stephen Klein y voy a utilizar el polvo que tiene con el contorno paloma y ahora voy a utilizar el contorno paloma para marcar un poco los pómulos pero sin dar demasiado dramatismo porque quiero que toda la atención se centre en los ojos que es a lo que queremos darle importancia en este maquillaje. Y ahora voy a utilizar este tono de ahí que es un rosa clarito, es un colorete también de Nars y voy a aplicarlo en la zona de las mejillas y como iluminador voy a utilizar este de Laura Mercier que es en el tono 01, es el Matte Radiance Baked Highlight o algo así y voy a aplicarlo en los pómulos, es un iluminador muy muy natural pero podéis utilizar el que tengáis. Voy a sellar todo el rostro que se me olvidó. Enseñar el maquillaje voy a utilizar esta de Nars, es la Weightless Foundation, creo que es que no me sale el nombre ahora mismo pero luego os lo pongo debajo en la cajita de descripción. Voy a irla difuminando con esta brocha de Real Techniques, mi base de maquillaje es en el tono Santa Fe y ahora voy a utilizar como corrector este de Bourjois que también es bastante amarillento para complementar un poco el tono de la base de maquillaje y voy a iluminar y también voy a corregir todas las ojeras que tenga o partes más oscuras del rostro y voy a irlo difuminando con esta brocha que siempre utilizo que es la de Real Techniques y este es en el tono, el corrector vamos, es en el tono 51 Light Radiance